El escudo soberano y las corazas del juego de la víctima Conductamento soberano El comportamiento soberano ante el sistema de la culpa y ante el juego de la víctima victimizadora ¿Sabes la diferencia entre el escudo y las corazas? El escudo es una realidad fundamental del soberano es ese protectorado interno del escudo de frecuencia resonante consteladora que consiste en hacer en todo momento tu prioridad más inmediata y fundamental sin temor sin expectativa de nada y mucho menos de la aprobación del humanero La coraza es ese falso escudo o caparazón o zona de seguridad inventada por la mente para gestionar sus miedos o sus miasmas que anidan en su conciencia de víctima No puedes edificar tu escudo soberano si no sueltas tus corazas de víctima porque la propia culpa se convierte en tu falsa zona de seguridad Para edificar el escudo de la integricencia o de la verdad el soberano tiene que soltar una a una todas sus corazas o falsas murallas de defensa ilusoria creadas por su mente Cuando al actuar con prosertividad e integricencia incurre ante los demás en un error de tacto social ¡Ay! que puede ir de leve a grave al haber hecho algo que de cara a lo que ellos esperan de ti eso que todos esperan que tú hagas dentro de la conducta y norma estándar del sistema de normalidad o del código social de la norma que es el sistema de la mentira y el autoengaño del humanero Entonces actuando así quieres su sucesibilidad o sensibilidad y de inmediato obtienes la desaprobación de los demás y de inmediato adquieres ante ello una culpa es decir que pasas a adquirir una deuda El simple hecho de vivir en el sistema de la verdad o de la integricencia el simple hecho de no sintonizar con el sistema de la mentira y el autoengaño te acarrea la desaprobación inmediata y te conviertes en un eterno culpable en un monstruo y hagas lo que hagas para mostrar que actúas con integridad y coherencia con la verdad y que tu intención es la mejor que es insobornablemente correcta hagas lo que hagas por ser o seguir siendo monable con el humanero pero sin negociar con ello o buscar su aprobación de cualquier forma pues no dejarán de verte como un endriago del demonio ¿qué es un endriago? pues una especie de monstruo fabuloso con facciones humanas y miembro de varias fieras pues sí así nos verán indigno de su aprobación de hecho como un réprobo o sea un maldito o un condenado ante los ojos del Señor y es porque tú tienes o intentas tener con ellos otro código de comunicación directa y asertiva muy diferente al código social de convivencia que consiste en guardarse las apariencias y hacer en todo momento lo hipócritamente correcto que es el único código de lenguaje que permite ser socialmente aprobado por el simple hecho de estar diciendo la verdad o haciendo en todo momento tu prioridad y eres profundamente su sensibilidad así que ante la sociedad del humanero tú como soberano no puedes liberarte nunca de tu rol de culpable de tener ese estigma del más bajo perfil moral el culpable está de hecho convirtiendo a los demás en sus víctimas entrando en el juego de la víctima verdugo cuando un culpable surge en el escenario de inmediato todos los demás pasan a victimizarse a sentirse víctimas de ese supuesto verdugo aquí surge el juego de la culpa víctima victimizadora cuando alguien es castigado por el sistema de la culpa significa que todos esperan poder manipular al otro al hacerle surgir lo más intensamente posible el sentido de la culpa si con su cambio de actitud contigo te hacen sentir como culpable de algo muchas veces ni siquiera sabes de qué se supone que eres culpable significa que eres su deudor que tienes una deuda con ellos entonces en tu rol de culpable se supone que tú debes intentar hacer méritos ante los que muestran contigo una actitud de víctimas porque es el culpable el que debe intentar el volver a hacerse digno y merecedor ante su víctima para compensarla del daño sufrido por tu causa por tu culpa por tu culpa por tu grande grandísima culpa y si a la víctima le pasa algo alguna pequeña o grande desgracia habrás de sentirte responsable de por vida pues tuvo que ser por causa de ese daño que tú le has inferido y esta deuda o culpa que tienes con ellos a causa de un supuesto daño que les has hecho te la puede hacer sentir a través del más sutil o el más notorio cambio de actitud contigo el culpable es sometido a la ley del rechazo y a la ley del hielo se le reprocha o se le ignora a veces de formas muy sutiles que buscan los puntos débiles y que tienden a joder muy hondo la autoestima del culpable o castigado esta actitud de estigmatizar a otro como culpable incluso cuando supuestamente te perdonan o te la pasan otra vez les hace a ellos elevar su perfil moral se suben a un pedestal de dignidad y superioridad moral frente al culpable experimentan ese sutil orgullo y satisfacción personal al sentirse dignificados y justificados ante el culpado ya que ellos pasan a estar libres de culpa haciéndose merecedores de la reivindicación del culpable esto es lo que pasa de forma permanente con el soberano cuando eres soberano siempre eres culpable de algo cuando estás haciendo y actuando con un comportamiento soberano siempre estarán o estarán creer ver como culpable por el simple hecho de decir la verdad o locutar directo y en coherencia con la verdad o al ser prosertivo siguiendo siempre tu prioridad fundamental más inmediata sin importarte la consecuencia de quién se habrá podido sentir herido o victimizado es cada uno quien se victimiza a sí mismo es tan simple lo que hay que hacer y es simplemente seguir en el sistema de la verdad con el mismo gozo interno engrandismanto pleno de siempre simplemente no te metas a preocuparte por los miasmas de los demás tú a lo tuyo no tienes que buscar a quien pedirle perdón o intentar justificarte o caer en su juego de víctima victimizadora el cual no tiene fin y te chupa y te chupa el quantum haz esto y el reordenamiento cuántico siempre fluirá en tu propiciamiento sin temor de que tal o cual calamidad se cierna sobre ti como castigo porque cuando logran hacerte sentir culpable te sientes indigno sientes que las leyes divinas te tienen en la mira y habrán de castigarte o sea que sientes el miedo del yo pecador pues si todos te ven como culpable si todos te ven como culpable Dios debe verte de la misma manera con lo cual pasas la culpa a cobrar una dimensión teológica o de mucha mayor caladura pasa a convertirse en pecado y es así como se siente el culpable ante el entorno social o familiar como un pecador expuesto en la picota se sentirá merecedor del castigo que le inflija así que si ahora no te invitan a tomar parte del pastel es porque estás recibiendo lo que mereces el objetivo es hacerte sentir indigno de estar entre ellos los que se sienten tan dignos y justificados que se sienten que son buenos honrados responsables y que hacen lo correcto y a ver quien los baja de su pedestal de ese supuesto mérito de dignidad que ellos se inventan en complicidad grupal para sentirse superiores al culpable y manipularlo mediante hacerle sentirse miserable la peor trampa de la culpa es el usar esa culpa como coraza o sea como un falso escudo de seguridad que te permita justificar y explicar el por qué te pasa lo que te pasa porque es así asignándose una culpa como la conciencia de víctima se evade de todo sentido de corrección de sus errores el culpable por autoasignación de culpa se siente liberado de una carga mucho mayor que es la corrección del error algo que la conciencia de víctima jamás podría intentar practicar porque al convertir el error en una simple culpa ya no tienes que hacer nada para corregirte ya que en el sistema de la culpa al sufrir las consecuencias de lo que sea que creas que has hecho sientes que estás recibiendo lo que mereces y que en el sufrimiento merecido se halla al final la expiación o el perdón con lo cual en la culpa también anida la esperanza de la dignificación por el castigo al acumular méritos de sufrimiento tras los cuales te espera la redención y la recompensa es por esa coraza de la culpa que te dignifica a través del sufrimiento merecido que nadie quiere cambiar su estatus de víctima o culpable por el del real soberano todos prefieren esa realidad que aunque ellos la han creado la disfrazan de destino para refugiarse en la culpa victimista donde se sienten indefensos e inocentes como cuando estaban en el regazo de su madre y así quieren seguir protegidos por manos salvadoras aunque todo eso sea nada más una afición de su mente pero el soberano no cambiaría nunca su realidad autocreada por esa afición de la víctima no cambiará esa realidad que no es realidad ni destino sino realeza no cambiará toda esa farsa por su reino en el que nada hay por encima de su voluntad y poder real soberano benditudes et nos visamo presto asipit seat aficionado aficionado Gracias.